hola amigos como están bienvenidos a meto y rodrigo sález nuevamente los saluda siempre decimos que es un gusto y un placer dar los pronósticos del tiempo finaliza el jueves como se mencionó madrugada en la mañana muy frío con heladas muy lindas las fotos que nos enviaron al grupo y que luego iría templándose en el correr de las horas las temperaturas en estos días irá en gradual aumento haciendo sentir un olor a primavera medio adelantado un poco de calor y un poco de humedad también a nivel general en el país el domingo a modo de adelanto tendremos al sur del río negro algunas precipitaciones y tormentas aisladas mañana en la zona norte del país al norte del río negro podemos tener también algunas precipitaciones el día viernes pero para entenderlo mejor si les parece bien vamos al pronóstico del día viernes al noroeste del país en la mañana algo nuboso y nuboso heladas agrometeorológicas neblinas y banco de niebla y viento a noreste de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche nuboso baja probabilidad de precipitaciones con neblinas y banco de niebla vientos variables de 0 a 10 kilómetros y al noreste de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 3 grados y una máxima de 19 al norte del país en la mañana algo nuboso y nuboso con heladas agrometeorológicas neblinas y banco de niebla y viento de noreste de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche se presentará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones neblinas y banco de niebla y vientos variables de 0 a 10 kilómetros y al noreste de 10 a 20 kilómetros la mínima en temperaturas un grado y la máxima 19 en la zona este del país en la mañana algo nuboso nuboso con heladas agrometeorológicas nieblas y neblinas viento del noreste de 20 a 40 kilómetros con racha de 50 kilómetros en las zonas costeras y al noroeste de 10 a 20 kilómetros en la tarde noche nuboso con neblinas y banco y niebla y viento de noroeste 10 a 20 kilómetros a variables de 0 a 10 kilómetros a la temperatura mínima un grado y una máxima 18 para el centro sur del país en la mañana algo nuboso nuboso con heladas agrometeorológicas neblinas y banco y niebla y viento de noreste y este de 10 a 30 kilómetros con racha de 40 kilómetros a la hora amainando luego a variables de 0 a 10 kilómetros a la hora en la tarde noche nuboso periodo de algo nuboso con neblinas y banco y niebla y vientos variables de 0 a 10 kilómetros a la hora y al noroeste de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 2 grados y una máxima 16 en la zona suroeste del país en la mañana algo nuboso nuboso con heladas agrometeorológicas neblinas y banco y niebla y viento de noreste y este de 10 a 30 kilómetros con racha de 40 kilómetros a la hora En la tarde-noche nuboso, periodo de algo nuboso con neblinas y banco de niebla y vientos variables de 0 a 10 kilómetros y al noreste de 10 a 20 kilómetros, la mínima 2 grados y la máxima 16. Finalizando mis amigos, área metropolitana y la mañana estará algo nuboso a nuboso con heradas agrometriológicas, neblinas y vientos del noreste y este de 10 a 30 kilómetros y habrá alguna racha de 40 kilómetros a la hora, luego amainando a variables de 0 a 10 kilómetros a la hora. En la tarde-noche nuboso, periodo de algo nuboso con neblinas y vientos variables de 0 a 10 kilómetros y al noreste de 10 a 20 kilómetros, la temperatura la mínima 3 grados y la máxima 16. Y bueno amigos, así se despide julio, viernes 31 el último que tendremos nubosidad variable, periodo de claro en las zonas ya mencionadas, también baja chance de precipitaciones escasas y aisladas a donde le estábamos comentando en algunas zonas del país y gradual aumento como vieron tanto de las mínimas como de las máximas. Y así en el correr de los días va a ir aumentando de a poquito las temperaturas, un poco de calor y un poco de humedad en el correr y en el transcurso de estos días. Amigos, nos vemos en un nuevo y próximo informe, abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un merecido último día del mes. Chao, chao.